¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Fishing Bar en sí, y aquí estoy, donde lo dejé en el anterior capítulo. A ver si podemos salir de aquí, ¿vale? ¡Hostia, ya reventa un poquito el casco! ¡Hala, otro poquito más! ¡Venga! ¡Cía para atrás! ¡No revienta más el casco, leñe! ¡Tira así! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos para allá! Vale, y lo que estoy haciendo es que he comprado varios cebos, y lo que vamos a hacer va a ser ponerlos en el sitio, ¿vale? Ahora cuando salgamos de aquí, haremos el viaje rápido, si me deja, ¿vale? Tengo que poner todas las especies, ¿vale? Mira aquí, este le voy a poner uno, a ver si podemos ponerlo, hacemos así, y te vienes aquí. Vamos a poner uno aquí, ¿vale? Rápidamente. ¡Wiiiip! ¡Vale! Vale, salimos de aquí y ponemos una de... de gamba. Vamos a poner una aquí. Vale, vamos a ver con cuatro palangres lo que podemos sacar, ¿vale? Así que, mira, ahora vamos a ir a esta zona de aquí. ¡Vete! ¡Wiiiip! ¡Vale! Vamos a saltar otra que va a ser de... de caballa mismo. ¿Vale? Creo que luego tendríamos que pasar como 20 horas, ¿vale? Para poder recoger la palangre. ¿Qué estoy escuchando? ¿Es un avión o qué? ¿What? Suena como una... ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Es una gaviota! Iba a decir, es un avión. ¡No! ¡Es una gaviota! ¡Hostia! Y está lloviendo. Esto, el oleaje y tal, puede cambiar. ¿Y desde cuándo hay música en este juego? ¿Desde cuándo hay música, loco? Vamos a darle aquí mismo, va, que está cerquita. ¡Wiiiipa! ¡Lol! Tampoco hace falta que botes, ¿sabes? Vale, vamos a dejar aquí este palangre que tenemos aquí. Vale, lo dejamos aquí. Y ahora creo que volvemos a la base. ¿Gasolina cómo llevamos? 108 litros, vale. Vale, aquí me pone información de la palangre. 6 horas de antigüedad, 2 horas, 11 horas y 4 minutos, vale. Ahora me parece que nos vamos a ir a la base, ¿vale? Al Hammer Face, por lo menos para recargar la gasolina. Recargar, no, para llenar otra vez el bote de gasolina, vale. Ya estamos aquí, vamos a venir un momento aquí. Vale, y a ver con esas 4 palangres... Imagino que intentaré limpiar los peces, ¿vale? Aunque soy muy malo haciendo eso. Vale, estamos ahí. A ver, vamos al muelle. ¡Hala, qué bestia, tío! Reparamos 393, ponemos toda la gasofa, compramos. Vale, y lo bueno sería saltar el tiempo, no 24 horas, pero sí 16. Avanzamos 16 y nos piramos de aquí ya. Vale, y creo que lo de Cebo está un día 21 horas, 20 horas, 18 horas. Vale, perfecto. Ahora sería el buen momento para empezar a sacar la palangre y tal. Sí, igual me he pasado de horas, pero bueno. Mira, ¿veis? Está azul, es el momento perfecto. Es el momento perfecto para sacar esto. Vamos para adelante. ¿Dónde está la palangre? Ahí adelante, vale, vale. Prenamos ahí. Sí, recogemos palangre, sí. Vamos a recogerlo, la primera. Uno de 13, pam, para adentro. Lo que tengo que ver es la capacidad que tiene el barco, que no me he dado cuenta, la capacidad que tiene para... Para lo que es el... Para cuántos peces o cuántos kilos caben en el barco, vale. Igual me paso, no lo sé. Igual no puedo coger más de una palangre a la vez. No estoy seguro. Igual no cabe más de una palangre, ¿sabéis? Si me he tocado ver al puerto, ir uno a uno. Y le he acabado de poner cuatro, no lo sé, no estoy seguro. Ahora lo veremos, vale. Vale, perfecto, ya tenemos esto. LOL, 2000 kilazos, chaval. No, no, 2600 kilos de... LOL. ¿Quieres limpiarlo? Venga, vamos a intentarlo. Pero no me gusta nada, tío. Sinceramente, no me gusta nada. ¿Ves? Es que... Vale, tres estrellas, eso es bueno. Vale, sé que, por ejemplo, esas cosas círculos que están abajo y arriba, es hacia dónde va a tirar el... Es que lo... Ay, vale, este me ha salido bien. Es como el imán, esos círculos que salen son como el imán. Me di cuenta de editar el vídeo, así que... Vale, este me ha salido bien. Más o menos. Cinco estrellicas, un poquito más... Oh, perfecto, creo. Oh, sí señor. Un poquito más... Ahí estamos. Vale, cada vez estoy aprendiendo mejor. Esto, vale. Vale, ¿cómo vamos? Hola, esto está apretado, chaval. Vale, necesito ver... ¿Cómo está esto, tío? Me refiero al barco. Espera, era con la V, vale. ¿Cómo vamos con la cantidad de inventario en el barco? 1500 kilos. Vale, vamos a ir al siguiente. Vamos a ir a este. Vamos a coger aquí. Vamos a ir a ver si podemos coger el siguiente. No estoy seguro, ¿eh? Hay uno que sí que son azul. Oh, no, este es verde. Vale, entonces tendría que venir a este, ¿no? Porque este está azul. Sí, creo que sería mejor venir aquí, ¿verdad? Porque está azul. Cuando está azul es cuando... Cuando mejor se recoge. Bueno, vamos a ver este primero. Ya... Creo que después de este iré al... A la puerta a vender todo el pescado. Vale. Y después iremos a por estos dos. Aunque este está así como... No sé por qué. Igual tengo que fijarme si las gambas... Solo que pesco con las gambas es diferente del tiempo. Aunque ponía 20 horas mínimo. No lo sé. Vamos a este primero. Luego ya si volvemos y cabe más en... ¿Esto es la carga? Esto es la carga que cabe, ¿no? Me cago en la leche. Pues me parece que... Poco puedo meter ya. Creo que voy a perder peces, tío. Pero bueno. Vamos a probarlo. Recogemos palangre, sí. Uno de nueve. Vente conmigo, loco. Vente conmigo. Perfecto. 10%. No sé qué significa, ¿eh? No sé qué significa el porcentaje ese. Igual cuando le doy... Un bien más 13... Me dan un 13% más de peces que... Que consigo. Tampoco me lo han explicado, la verdad. Aquí tampoco sé lo que es. Perfecto. Igual perfecto es mejor que bien. Y te dan 100 peces más. No lo sé. No tengo ni idea. Luego más el 10%. No tengo ni idea. Perfecto. 41%, chaval. Oh, ya. ¿Ves? Qué poquito cogido. Creo que es porque no me cabe más, ¿eh? Vamos a intentar limpiarlo también. Eh, eh, eh. ¡Oh, qué mal! Vale, este se puede vender. Menos mal. Oh, perfecto. Sí, señor. Este sí. Este también. Vale, ya voy sabiendo cómo se hace esto, tío. Menos mal. Vale, nos vamos otra vez a... A pilotar esto y nos vamos... Esto se ha quedado en verde, tío. No sé, vamos a volver porque ya no me cabe nada más, ¿vale? Vamos a intentar... Ahí. Vendemos... Hostia, va a ser mucha pasta, ¿eh? 86.000, ¿sabes? Espérate, ya que estamos, compramos gasolina. Y nos vamos a pescar otra vez. Gira, loco. Buah, tío. Ala, 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 venga. Me acabas de reventar medio barco. Increíble, tío. Por cierto, ponerme en los comentarios cómo os gustaría que llamara... ...al barco, ¿vale? Porque le puedo cambiar el nombre y la verdad es que no sé qué nombre ponerle. Prefiero que lo digáis vosotros, ¿vale? Y también el color, porque se puede pintar... Lo que no sé es... Joder, le estoy reventando el barco. Lo que no sé es qué colores se puede... O sea, qué es lo que se pinta. Solo lo de abajo, lo de arriba, la madera... No tengo ni idea. Se ha vuelto rojo. ¿Por qué? Vamos aquí y... A coger. Vale. Cogamos el palangre. ¿Cuántos hay? ¿Uno de uno? ¿Qué dices? Buah, creo que sí, pero... ¿Qué dices, tío? Oh, este ha sido perfecto, chaval. ¿Qué dices? Hay que recoger el otro cagando leches, tío. Este de aquí. Vale, ahora sí. ¿Pero qué va a ser? ¿Uno de uno? Uno de dos. Lol. Ya para adentro. Vale. Uf, qué poquito, chaval. ¿Quieres cortarlo? Sí, venga, vamos a cortarlo. Ahí estamos, perfecto. Empezamos. Wow, ese se me ha ido. Se me ha ido. Pero se vende bien. Vale, pues ya estamos. Nos ponemos otra vez al puerto. Vale, además tengo que comprar cebo y tal, porque no tengo nada. Vale, tengo muy poco, ¿eh? Voy a tener que... Tengo que comprar que el barco pueda llevar más carga, ¿eh? Sí o sí. Bueno... 7, 8... 1, 9, 1000. Vale. Vale. Vale, pues vamos al muelle. Reparamos el casco. Compramos combustible. Podemos mejorar el almacenamiento. 42.000. Lol. 95.000. No, no puedo. Esto no puedo. Voy a comprar la mejora del mástil, que no sé para qué sirve. Igual es para el balanceo del barco. No lo tengo claro. Vale. Pero sí que va a mejorar el almacenamiento, ¿vale? Eso fijo. Comprar barco. Esto no podemos ni siquiera pensarlo, porque necesitamos también subirlo, que es el... Hombre, también podemos pedir un préstamo. Son 6.000 al mes. No está mal. Y esto es lo mismo. 4.000 al mes, 6.000 al mes. En el bar no hay nada. Servicios navales tampoco. Esto también estaría bien comprarlo, pero bueno. Vamos a la lonja a comprar... Tengo 4 cebos. Lo voy a poner de gambas, porque parece que son los que dan más... Más peces, ¿vale? Aunque me gustaría probar uno de estos, tío. Pero son 20.000. Tengo 4 cebos. Nos vamos a salir fuera. Vamos para atrás. No te revientes del casco ahora, tío. Gracias. Y no te mates, gracias. Eliminamos todos los puntos de ruto y hacemos pam. Vamos a venir aquí. Vale. Vamos a poner uno aquí. Ahí estamos. Soltamos el palangre. No sé si puedo soltar varios aquí. No tengo ni idea. Igual sí. Pero voy a hacerlo por zonas, ¿vale? Vale. Porque no sé si es la capacidad que tengo. Igual solo son para dos palangres, ¿eh? Ahora mismo. Igual para el próximo barco y tal sí que podría servir. Pero no estoy seguro, ¿vale? Así que nada. Vamos a volver... Claro, tengo que volver al puerto para que pase el tiempo. Vale. Vamos un momento aquí. Dos horas, vale. Con que pase 17 horas. 16 horas o así. Vale. Voy a esperar a que frene esto, porque telita... La hostia que me puedo dar luego. Vale. 17 horas o así. Vale. Soltamos el barco y nos piramos. Uno. Viaje rápido. Vale. Lo tenemos ahí delante. ¿Dónde está? Sí, ahí lo veo los puntos. Vale. Vale. A ver, la capacidad de almacenamiento no me pone cuánto es. A ver, ponte verde y... Ahí estamos, vale. Cogemos palangre. Aquí me imagino que será bastante, ¿no? 14. Bueno. Mira, perfecto. Ah, se me ha quedado muy abierto. Pero bueno. Vale, ya tenemos esto, que son... Lul. ¿Cuántos kilos, chaval? Sí, quiero cortarlo. Gracias. Que se da más pasta. Ahora mismo necesito toda la pasta posible. Bien. Baja, baja. Ah. Cabrón. Vale, tres estrellas. Vale, perfecto. Empezamos. Hijo de... Espero que sean dos estrellas mínimo. Vale, tres. Perfecto. Otro más. No. Uf. Vale, se puede vender. Menos mal, tío. Ahí estamos. Vale. Este lo tenemos. Vamos a por la otra. ¿Por qué está esto cerrado? Vale, vamos a por este de aquí, que está azulido también. Venga. Vamos. ¿Dónde está ahí rectos? Ahí. Perfecto. Venga, más peces para mí. 12. Vale, 190 kilos. 155 y 117. Vamos a cortarlos. Venga. Vamos a cortar. Perfecto. Este ha sido perfectísimo. Está casi perfecto. Estamos... Estamos... Hemos limpiado 4.000 kilos. Vale, perfecto. Vale, pues volvemos otra vez a... No, espera. ¿Por qué no suelto ahora el palangre también? Vale, nos tenemos que mover un poquito. Mira, vamos a venir aquí. Vale, y soltamos el palangre, que tenemos dos. Estos oleajes, tío. Están dando ahora... Colocamos el equipo, que tenemos dos, ¿vale? Entonces, ahora pongo el otro en la zona... Aquí. Y nos iremos para... Para vender lo que tenemos ahora. Uy. Colocamos equipo. Vendemos todo. Hostia, nos da 6, 7, 85.000. Vale, tengo 113.000. No está nada mal. Vamos a la ciudad. Mira, hay más peña, tío. Ala, no puedes estamparte más, no. Vale, nos tenemos que mover mucho. 3,5 kilómetros hasta 20 kilómetros. Para poder desbloquear el siguiente barco, ¿vale? Que eso... A ver cuánto cuesta el siguiente barco. Casi. Por combustible. El siguiente barco es... 450.000. Lol. Vale, pues sabéis que os digo que no voy a pasar las 20 horas. Nos vamos a ir de aquí. Y nos vamos a ir a explorar. Mira, vamos... Esto... Una hora, ¿vale? Vale, vamos a ir... A explorar, ¿vale? Así vamos a ir haciendo... Hasta aquí. Vamos a ir... Haciendo kilómetros, ¿vale? Para poder desbloquear el barco siguiente. Vale. Descubierto Ripperford. Vale, y vamos a ver qué hay aquí. A ver si hay algo diferente. Pero voy a poner las luces ahora, sí. Vale, vamos a ver qué hay en este puerto. Igual no hay nada diferente, tío. Igual no lo han implementado aún. Porque está en Early Access, ¿vale? Creo que no lo dije, pero está en Early Access. Vale. Muelle. Llenamos esto. Mira, ¿ves? Aquí no venden barcos. Pero en la ciudad... Tampoco tiene el barco. Servicios navales, tampoco. Vale, aquí no tienen nada. ¿Esto cómo está? Seis horas, vale. Podemos venir aquí. Creo que sí. Vamos a intentar ir ahí. ¿Se ha ido a explorar esta zona para poder usar el viaje rápido? ¿En serio? A ver cómo está esto, tío. A ver si me he pasado de horas. 14 horas, LOL. Solo con volver ya... Ya debería de... De haber pasado el tiempo, tío. A ver un momento. Pero no, quería ver el mapa. Porque aquí pongo todas las especies. A ver, me van saliendo nuevos puntos para pescar. 14 horas. 13 horas. Tengo que esperar hasta 20 horas. Vamos a ir tirando para arriba, ¿vale? Ahora cuando ponga 20 horas iré para abajo. ¿Hace dónde tengo que ir? Sí, hace ya. Todo recto, tira todo recto. Todo lo que puedas. Ya que estoy, voy a ver el cuaderno de bitácora para saber el certificado. Porque me ponen 3,9 kilómetros y se acaba de hacer un huevo. LOL, me acabo de dar cuenta de que para hacer los 20 kilómetros tengo que hacerlos yo. No sirve el viaje rápido. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Pues no queda para llegar ya, ¿sabes? Vale, lo que voy a hacer va a ser dar la vuelta. En plan así. Vale, y nada. Tiro para adelante y vamos hacia el punto de recoger la pesca. Y nos vemos hacia adelante y así voy haciendo kilómetros, tío. Vamos, quedan 5 horitas. Así que... Vamos para allá. LOL, que casi me paso, tío. Hemos llegado ahí a una de estas, tío. Pero la verdad es que tampoco... A ver... Vale, faltan 2 horitas. Pero bueno, yo creo que se puede recoger, no hay problema. Y hemos hecho 9,2 kilómetros. O sea, ¿qué dices, tío? Voy a tener que dejar el barco en algún sitio y empezar a... Y dejar el juego encendido y que se empiece a mover para llegar a... A los kilómetros que tengo que hacer. Sabes que son 20. Vale, recogemos estos, eh. Balangre, venga. Vale, último. Para adentro, vale. Qué poco, tío. 500 kilos de abadejo. Abadejo el fino. Un poco, ¿no? Bueno, vamos a empezar a limpiarlo. Ahí estamos. Perfecto. 168 kilos limpio. Vale. Vale, este lo tenemos. Vamos a... A la siguiente palanca que la tenemos al lado. Venga, para adentro. Este más o menos también lo puede limpiar. Vale. 3.000 kilos. Venga. Vale, espero tener gasolina para volver. Solo digo eso. Mapa. Para acá. Vale. Ni, ni. Vale. Tengo que ver... Una cosa que acabo de ver ahora que no sé si es bueno. Vale. Podemos vender esto. 4, 5... Casi 70.000 más. ¡Pam! Vale. Vale. Tengo que mover más el barco. Tengo que hacerlo 20 kilómetros si quiero comprar lo otro. También estaría bien... A ver el banco si me pudiera dar... Igual pediría este, tío. Porque son 20.000 al mes. Lo que no sé es el mes lo que tarda en pasar. Porque estamos a 20 de agosto. Voy a pasar un día. Solo por... A ver. Estas son las 3... 20 horas bajo. Sí. Va de día a día, chaval. Pues un mes es fácil conseguir esa pasta, ¿no? O sea, quiero decir. Si pido... Es que es al mes. Pago 20.000 al mes o 20.000 al mes. Durante tanto. Y en dos días he conseguido 165.000. O sea, que en verdad es fácil... Conseguir el dinero. A no ser que en algunos momentos de... Igual en alguna temporada es muy difícil conseguir pescar. Puede ser que también pase eso. No lo sé. Mira, aquí puedo devolver el dinero. Vale. Aquí está el bar. No hay nada de esto. Esto también estaría bien hacerlo por si acaso. Aquí están las personas. Cada vez hay menos, tío. Vale, pues creo que voy a dejar el capito por aquí. ¿Vale? Porque voy a jugar por mi cuenta solo. Para por lo menos mover el barco. ¿Vale? Para hacer los 20 kilómetros que necesitamos. Para pasar al siguiente barco. Aunque pone desbloquea barco Borges. El Borges es el que tenemos. Es el que me raya, tío. Igualito hacer esto para desbloquear el Borges. Y luego más para desbloquear al siguiente. No estoy seguro. Así que eso lo veremos en el siguiente capítulo. Y nada. Espero que os haya gustado. Si os ha sido, dale a like. Acordaros de decirme... ¿Cómo queréis que pinte el barco? ¿Y qué nombre queréis que le ponga? Y nada. Espero que os haya gustado. Si os ha sido, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.